30 de enero de 1933, Alemania. Adolf Hitler es nombrado canciller de Alemania. El régimen nazi comienza rápidamente a restringir los derechos civiles y humanos de los judíos y de otras personas consideradas como enemigos del Estado. Asimismo, abre su primer campo de concentración, Dachau, situado cerca de Múnich. Entre los detenidos no solo se encuentran judíos y prisioneros políticos, sino también miles de hombres homosexuales, los cuales son localizados gracias a denuncias públicas que los describen como perversos. Aproximadamente 100.000 hombres son arrestados y más de 53.000 resultan condenados. Todos aquellos que son enviados a campos de concentración son sometidos, a menudo, a brutales torturas, siendo uno de los grupos más maltratados por los nazis. Además, son objeto de experimentos médicos inhumanos y abusos sexuales. A causa de la homofobia generalizada y de los prejuicios de la época, los reclusos homosexuales rara vez reciben solidaridad de los demás presos, quedando generalmente aislados y sin ningún poder dentro de la jerarquía de los prisioneros. Durante la era nazi, entre 5.000 y 15.000 hombres considerados delincuentes homosexuales son encarcelados en campos de concentración. De ellos, miles morirían y aquellos que sobrevivirían quedarían marcados hasta el final de sus vidas. A pesar de que la homosexualidad era ilegal, a mediados y finales del siglo XIX comenzaron a nacer y crecer comunidades gays en Alemania. Igualmente, las condiciones políticas y sociales permitieron incluso que se hicieran campañas públicas a favor de la despenalización de las relaciones sexuales entre hombres, pidiendo la derogación del artículo 175, el cual prohibía desde 1871 las relaciones homosexuales. Antes de llegar al poder, Adolf Hitler, líder del partido nazi, así como muchos otros dirigentes nazis, condenaron el desarrollo artístico y científico que se produjo entre 1918 y 1933 durante la República de Weimar. Consideraban que se trataba de una cultura decadente y degenerada. Parte de esta condena consistía en el rechazo a las expresiones públicas y abiertas de sexualidad, especialmente todas aquellas relacionadas con la comunidad homosexual. Algunos nazis destacados, como Alfred Rosenberg y Heinrich Himmler, eran claramente homófobos. Sin embargo, Hitler y otros líderes nazis no solían hablar públicamente sobre la homosexualidad, ya que se centraban, más bien, en cuestiones como la creación de un gran Estado alemán, la aniquilación de los judíos o la economía. En cuanto a la política legal, el partido nazi se opuso firmemente a los esfuerzos por despenalizar las relaciones sexuales entre hombres y derogar el artículo 175. Durante los debates parlamentarios, los nazis afirmaron que la homosexualidad era un delito. Del mismo modo, los nazis pensaban que las relaciones sexuales entre hombres eran un vicio destructivo que llevaría a la ruina al pueblo alemán. Además, el partido nazi denunció la homosexualidad asegurando que se trataba de una desviación del comportamiento normal, el cual chocaba contra su creencia sobre la necesidad de aumentar la población aria pura y llevar una vida familiar digna. Los nazis consideraban que la finalidad de las relaciones sexuales era la reproducción y no el placer, por lo tanto, veían la homosexualidad como una amenaza para la superioridad de la raza aria. Así pues, afirmaban que estas relaciones debían castigarse de forma aún más severa de lo que permitía la legislación alemana vigente. Sin embargo, a pesar de esta homofobia, había homosexuales reconocidos dentro del movimiento nazi. Entre ellos destacaba Ernst Drumm, quien se definió a sí mismo como orientado al mismo sexo. Drumm era el líder de la CSA, una organización paramilitar asociada al partido nazi. También era conocida como tropas de asalto o los camisas marrones a causa del color de su uniforme. Para Ernst Drumm, su sexualidad no entraba en conflicto con la ideología nazi ni comprometía su papel como líder de la CSA. Drumm afirmaba que el hecho de legalizar las relaciones sexuales entre hombres no significaba fomentar los derechos democráticos ni la tolerancia, sino más bien se trataba de derrocar la moral dominante. Asimismo, escribió que el moralismo de algunos de sus compañeros nazis no le parecía revolucionario. La orientación sexual de Drumm era un secreto a voces dentro del partido nazi hasta que se convirtió en un escándalo público en 1931 cuando un periódico de izquierdas reveló que Drumm era gay. A pesar de la controversia generada, Hitler defendió a su leal ayudante y amigo de muchos años, permaneciendo al frente de las SA hasta 1934. Ese año, Hitler, presionado por los altos mandos del ejército alemán, cuyo apoyo sería necesario para convertirse en presidente, ordenó a las SS, dirigidas por Heinrich Himmler, que asesinaran no solo a Drumm, sino también a 300 de sus hombres, algunos de los cuales también eran homosexuales. Tras este asesinato, la condena de la cúpula nazi contra la homosexualidad y las comunidades gays aumentó considerablemente. Tras llegar al poder el 30 de enero de 1933, los nazis intentaron desmantelar tanto la cultura como las comunidades homosexuales que se habían desarrollado durante los años de la República de Weimar. Una de las primeras medidas de los nazis contra esta comunidad fue el cierre de bares y puntos de encuentro gays de toda Alemania. A pesar de ello, en ciudades como Berlín y Hamburgo, algunos de estos establecimientos pudieron permanecer abiertos hasta mediados de la década de 1930. Muchos lugares de reunión clandestinos también resistieron esta represión. No obstante, el aumento de la vigilancia policial y los cierres nazis provocaron que fuera mucho más difícil que los hombres homosexuales pudieran relacionarse entre sí. Asimismo, los periódicos habían sido uno de los principales medios de comunicación de esta comunidad. Por ello, otra de las medidas adoptadas por el régimen criminal nazi fue la censura y eliminación de todo tipo de periódicos, revistas y editoriales relacionados con el mundo gay. De igual manera, los nazis ordenaron la disolución de todas las asociaciones homosexuales. Sin embargo, la represión no acabó aquí. Los nazis también implementaron nuevas leyes y prácticas policiales para arrestar y detener sin juicio a hombres homosexuales a partir de 1933 y principios de 1934. Esto formaba parte de un esfuerzo nazi para reducir la criminalidad. Del mismo modo, este régimen nazi ordenó a la policía que detuviera a personas con condenas previas por delitos sexuales como exhibicionismo público, relaciones sexuales con menores e incesto. Entre estos detenidos había varios homosexuales, algunos de los cuales fueron encarcelados en los primeros campos de concentración nazis. El sistema judicial nazi alemán también incluyó la castración en la práctica legal. Desde finales de 1933, los tribunales podían ordenar la castración obligatoria de ciertos delincuentes sexuales. Sin embargo, al menos al comienzo de esta nueva ley, los hombres arrestados en virtud del artículo 175 no podían ser castrados sin su supuesto consentimiento. No obstante, en algunos casos, los hombres encarcelados en virtud de este estatuto podían obtener la libertad anticipada si se ofrecían voluntariamente a ser castrados. Uno de ellos fue Friedrich Paul von Grotschein. Él fue uno de los 230 homosexuales detenidos por las SS en enero de 1937. Von Grotschein estuvo recluido durante 10 meses en una celda sin calefacción, con muy poca comida y sin aseos. En 1938 fue detenido y torturado de nuevo. Tras ello, los nazis lo liberaron bajo la condición de que aceptara ser castrado. Friedrich Paul accedió y se sometió a la operación. En 1943 fue detenido por tercera vez. Esta vez fue encarcelado como preso político en el campo de concentración de Neuengam. Von Grotschein sobrevivió a la guerra y murió en 2006 en Hamburgo, Alemania, a la edad de 99 años. En otoño de 1934, Reinhard Heydrich ordenó a la policía de todas las grandes ciudades que elaborara una lista de personas homosexuales conocidas. Estos registros se conocieron como las listas rosas, aunque oficialmente ni los nazis ni la policía las llamaban así. A finales de 1934, la Gestapo, que era la policía política oficial, hizo redadas en bares gays y llevó a cabo detenciones masivas de hombres homosexuales, la mayoría de los cuales no estaban involucrados en política. Muchos de los acusados por homosexualidad admitían actos que no eran punibles, según el artículo 175, esperando de esta manera ser liberados. En lugar de ello, fueron maltratados y encarcelados en campos de concentración como Liechtenburg o Dachau. Todas estas medidas fueron solo el inicio de la campaña nazi contra la homosexualidad. Ocurrieron hasta tres acontecimientos principales entre 1934 y 1936, los cuales provocaron una radicalización en la cruzada nazi contra la homosexualidad, llevando a cabo una opresión más sistemática de los homosexuales. El primero de estos actos fue el asesinato de Ernst Drumm y otros líderes de la CSA en junio-julio de 1934. Estos homicidios incitaron un cambio en la estrategia de la propaganda nazi contra la homosexualidad. Drumm y los demás líderes de la CSA fueron asesinados por orden de Hitler debido a una lucha de poder en los niveles más altos del gobierno alemán y del partido nazi. Sin embargo, tras la purga, la propaganda nazi utilizó la sexualidad de Drumm como excusa para justificar los asesinatos. De esta forma se aprovecharon de los prejuicios de gran parte de la población alemana contra las relaciones entre personas del mismo sexo. La segunda de estas medidas tuvo lugar en junio de 1935, cuando los nazis revisaron el artículo 175 del Código Penal alemán, el cual prohibía las relaciones sexuales entre hombres. Bajo el gobierno nazi, este estatuto incluyó una amplia gama de comportamientos íntimos y sexuales que eran considerados crímenes. Además, la revisión nazi estipulaba que los actos no consentidos y coercitivos entre hombres podían acarrear una pena de hasta 10 años de trabajos forzados en prisión. Este cambio en el estatuto permitió al régimen nazi obtener las herramientas legales necesarias para procesar y perseguir a un mayor número de personas. Por último, en 1936, el líder de las SS y jefe de la policía alemana, Heinrich Himmler, creó la Oficina Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto. Esta oficina formaba parte de la CRIPO, una policía criminal que trabajaba en estrecha colaboración con la Gestapo. El notoriamente homófobo Himmler veía la homosexualidad y el aborto como amenazas para la natalidad alemana y, por lo tanto, un peligro para el destino del pueblo alemán. La campaña nazi contra la homosexualidad se intensificó en 1935 y 1936. A partir de ese momento, el régimen se centró en dar prioridad al arresto de hombres particulares en virtud del artículo 175. Según los nazis, era necesario considerar a estos individuos como delincuentes homosexuales, criminales y enemigos del Estado. Himmler creía que perseguir a estos hombres era necesario para la protección, el fortalecimiento y la proliferación del pueblo alemán. Por ese motivo, ordenó a la CRIPO y a la Gestapo que se apresuraran en llevar a cabo una campaña contra la homosexualidad. Y así lo hicieron. Estas fuerzas policiales realizaron redadas, denuncias y duros métodos de interrogatorio y tortura para localizar y detener a todo aquel que pensaban que infringía el artículo 175. A mediados y finales de la década de 1930, la policía hizo redadas en bares y otros lugares de reunión considerados populares entre los homosexuales. Se establecían cordones policiales alrededor de los establecimientos para, posteriormente, interrogar a cualquiera que pareciera sospechoso. Algunos hombres detenidos en las redadas eran puestos en libertad si no había pruebas contra ellos. Sin embargo, todos aquellos que la policía consideraba culpables de infringir el artículo 175 eran enviados directamente a un campo de concentración. Las redadas policiales eran manifestaciones públicas que tenían gran repercusión en la campaña nazi contra la homosexualidad. Mediante estos controles, la policía amenazaba e intimidaba a las comunidades y a los individuos que pertenecían a ellas. A pesar de ello, las redadas no fueron especialmente eficaces. El principal medio para localizar a personas que violaban el artículo 175 era a través de chivatazos o denuncias. Un vecino, conocido, colega, amigo o familiar podía informar a la policía de sus sospechas. Muchos alemanes estaban de acuerdo con la política que los nazis ejercían sobre la homosexualidad. Los denunciantes se referían a estas personas como seres afeminados, poco masculinos y perversos. A diferencia de las redadas, las denuncias sí fueron una herramienta muy eficaz de represión, dando lugar a decenas de miles de detenciones y condenas. La Gestapo y la Cripo se dedicaban a interrogar a los hombres atrapados, a las redadas y a los denunciados. Durante estos interrogatorios, a menudo física y psicológicamente brutales, la policía insistía con frecuencia en obtener confesiones completas. Bajo la presión de los duros métodos de tortura empleados durante el interrogatorio, los hombres eran obligados a nombrar a sus parejas sexuales. De este modo, se obtenían más personas a las que detener e interrogar. Gracias a este sistema, la policía pudo capturar redes enteras de hombres homosexuales. Este colectivo respondió a la persecución nazi de diferentes maneras y no todos tomaron las mismas decisiones. Tampoco todos tenían las mismas opciones. Los homosexuales categorizados por el régimen nazi como arios tenían muchas más opciones que los judíos, los romaníes o sinti. Estos últimos tuvieron que enfrentarse a la persecución por motivos sobre todo raciales. Algunos hombres homosexuales, especialmente aquellos que tenían recursos económicos, podían intentar ocultar su sexualidad. Unos rompieron los contactos con sus círculos de amigos o se retiraron de la esfera pública. Otros se trasladaron a otras ciudades, al campo o incluso a otros países. Algunos de ellos también contrajeron matrimonios de conveniencia. Hubo miembros de este colectivo que se arriesgaron y lucharon contra el Estado nazi por razones políticas y personales. Algunos hombres homosexuales ayudaron a esconder judíos o se unieron a grupos clandestinos de resistencia antinazi. Ese fue el caso de Willen Arondes, miembro gay de la resistencia holandesa, quien participó en un ataque contra las oficinas del Registro de Población de Ámsterdam el 27 de marzo de 1943, durante la ocupación alemana de los Países Bajos. Su grupo consiguió destruir 800.000 documentos de identidad judíos y de otras personas buscadas por los nazis, lo que suponía el 15% del total de registros. Sin embargo, poco después del ataque, su unidad fue traicionada y el 1 de abril de 1943 los nazis detuvieron a Arondes. Se declaró culpable de los cargos y asumió toda la culpa del golpe. Antes de su ejecución, Arondes se aseguró de que la opinión pública supiera que él y otros dos hombres del grupo eran homosexuales. Para ello pronunció la siguiente sentencia. Posteriormente, Billen Arondes fue ejecutado el 1 de julio de 1943 a la edad de 48 años. No todos los aproximadamente 100.000 hombres detenidos durante el régimen nazi en virtud del artículo 175 corrieron la misma suerte. Normalmente, tras una detención, tenía lugar un juicio ante un tribunal. Este tribunal absolvía o condenaba al acusado y le imponía una pena de prisión fija. El porcentaje de condenas era aproximadamente del 50%. La mayoría de los convictos eran puestos en libertad tras cumplir su pena de prisión. En raras ocasiones, la Cripo o la Gestapo enviaban a un hombre directamente a un campo de concentración por ser un delincuente homosexual. Por lo general, aunque no siempre, estos condenados eran enviados directamente a los campos de concentración por tener múltiples sentencias u otras circunstancias atenuantes. De esta forma, entre 5.000 y 15.000 personas fueron encarceladas en campos de concentración a causa de su orientación sexual. A este grupo de prisioneros se les solía exigir que llevara un distintivo con un triángulo rosa cosido en el uniforme del campo. Así, estas insignias permitían a los guardias de la CSS identificar los supuestos motivos del encarcelamiento. El hecho de portar el triángulo rosa llamaba especialmente la atención, pues se les consideraba como un grupo de prisioneros distinto del resto. Según muchos relatos de supervivientes, los reclusos que llevaban este triángulo rosa se encontraban entre los grupos más maltratados en los campos. Los guardias de la CSS asesinaban a los prisioneros homosexuales por crueldad o durante juegos sádicos. Asimismo, hay constancia de que los oficiales de la CSS utilizaban estos triángulos rosas en el pecho de los presos como dianas a las que disparar para practicar. A mediados de 1942, casi la totalidad de los 200 prisioneros homosexuales de Sachsenhausen fueron ejecutados. En ocasiones a estos presos se les asignaban las labores más penosas y exigentes del sistema de trabajo del campo. En centros como Mauthausen y Flossenburg era práctica habitual hacer trabajar a los prisioneros homosexuales hasta la muerte. Más tarde, este crimen era calificado como una muerte natural. A menudo eran sometidos no solo a abusos físicos, sino también sexuales. Los reclusos, con el triángulo rosa, eran violados por los guardias del campo y por sus compañeros. Además, eran golpeados y humillados públicamente. En el campo de concentración de Buchenwald, los prisioneros homosexuales fueron objeto de tratamientos experimentales contra el tifus, e incluso fueron sometidos a experimentos médicos inhumanos, en los que se trataba de cambiar su orientación sexual a través de la implantación de un gránulo que liberaba testosterona. La mayoría de los presos murieron poco después de los experimentos. También eran obligados a probar opiáceos y pervidín. A sí mismo, en Sachsenhausen, se les administraban tratamientos experimentales para las quemaduras por fósforo. A partir de noviembre de 1942, los comandantes de los campos de concentración tuvieron oficialmente el poder de ordenar la castración forzosa de los prisioneros del triángulo rosa. Por temor a ser incluidos en este grupo, estos reclusos eran rechazados por sus compañeros, quedando de este modo aislados e impotentes dentro de la jerarquía de presos. De la misma manera, rara vez podían beneficiarse de la solidaridad de otros prisioneros, a quienes, en ocasiones, se les proporcionaban herramientas de supervivencia como alimentos y ropa. Josef Kohut, encarcelado tras violar el artículo 175, tenía 24 años, cuando fue detenido en marzo de 1939, tras ser interceptada la postal de Navidad que había enviado a su amante. Después de la guerra, recordó cómo en Sachsenhausen, a donde llegó en enero de 1940, los hombres homosexuales no podían tener ningún derecho. Se les prohibía hablar con presos de otros bloques o con internos que portaran otro distintivo, pues creían que tratarían de seducir a los demás prisioneros. Su bloque solo estaba ocupado por homosexuales, con unos 250 hombres en cada ala. Por la noche hacía tanto frío que se formaba un centímetro de hielo en los cristales de las ventanas. Sin embargo, a pesar de estas condiciones, los reclusos de esta orientación sexual eran obligados a dormir en camisón y con las manos fuera de las mantas. Se suponía que de este modo se evitaba la masturbación. Cada noche se realizaban varios controles. Si alguien era sorprendido sin ropa interior o con las manos bajo las sábanas, se le sacaba al exterior, se le echaban varios cubos de agua encima y se le obligaba a permanecer fuera durante una hora con un frío glacial. Solo unas pocas personas sobrevivieron a este castigo. De igual modo, se les prohibía acercarse a menos de 5 metros de los otros bloques. Todo aquel que fuera sorprendido haciéndolo se exponía a ser azotado en el caballo, recibiendo al menos entre 15 y 20 latigazos. Josef Kohut sobrevivió a la guerra y en 1946 conoció a su compañero de vida, con el cual permaneció hasta 1994, cuando murió a la edad de 79 años. En los campos de concentración, estos prisioneros podían aprovecharse del hecho de ser germanoparlantes para acceder a trabajos menos onerosos, como podían ser los puestos administrativos. Igualmente, algunos hombres jóvenes y atractivos podían obtener ventajas de una relación sexual con un capo o un guardia de las SS. No obstante, la situación de aislamiento de los reclusos homosexuales hacía mucho más difícil su supervivencia. Se cree que al menos entre 3.100 y 3.600 prisioneros del Triángulo Rosa murieron en estos campos. De igual manera, los presos homosexuales podían ser encarcelados y perseguidos en campos de concentración por motivos distintos a su orientación sexual. Algunos fueron enviados a los campos por ser opositores políticos o judíos. En estos casos, su sexualidad era generalmente un motivo secundario de su encarcelamiento y, por tanto, llevaban un distintivo diferente. La Segunda Guerra Mundial comentó el 1 de septiembre de 1939. Aunque el número de hombres detenidos en virtud del artículo 175 continuó durante los años de guerra, las necesidades bélicas provocaron que la campaña de represión nazi contra la homosexualidad pasara a un segundo plano. Muchos de los condenados por incumplir este artículo se alistaron o fueron reclutados por el ejército alemán. Los militares necesitaban mano de obra y, en la mayoría de los casos, consideraron que la sexualidad de un soldado tenía una importancia secundaria. Ese fue el caso de Albrecht Becker, diseñador, fotógrafo y actor alemán que fue encarcelado por el régimen nazi a causa de su orientación sexual. Hacia el final de la guerra, cuando el ejército alemán necesitaba más hombres, se decidió poner en libertad a Becker para que sirviera en el Frente Oriental, donde combatió hasta 1944. Albrecht Becker fue uno de los supervivientes de la guerra. Murió en 2002 en Hamburgo, Alemania, a la edad de 95 años. Al final de la guerra, los nazis destruyeron un gran número de registros, entre ellos el archivo de la Oficina Central del Reich para la lucha contra la homosexualidad y el aborto. Los expertos estiman que se produjeron aproximadamente 100.000 detenciones durante el régimen nazi a causa del artículo 175. Más de 53.000 acabaron en condenas. En la primavera de 1945, los soldados aliados liberaron los campos de concentración junto con sus prisioneros, incluidos todos aquellos que llevaban el Triángulo Rosa. Sin embargo, el final de la guerra y la derrota del régimen nazi no supuso una plena liberación para los hombres homosexuales, pues no solo siguieron estando marginados en la sociedad alemana, sino que las relaciones sexuales entre hombres siguieron siendo ilegales en Alemania durante gran parte del siglo XX. Muchos hombres que cumplían condena por presunta violación del artículo 175 permanecieron en prisión incluso después de la guerra. Asimismo, decenas de miles más fueron condenados durante la posguerra. La homosexualidad se despenalizó en Alemania Oriental en 1968 y lo mismo ocurrió en Alemania Occidental en 1969. Sin embargo, no fue hasta la década de 1990 cuando el gobierno alemán reconoció a estas personas como víctimas del régimen nazi. Cuando en 2002 el gobierno anuló las condenas por el artículo 175, los homosexuales que habían sufrido a manos de los nazis tuvieron por primera vez derecho a una compensación monetaria del gobierno alemán por las injusticias perpetradas contra ellos. Debido a los continuos prejuicios contra la orientación sexual de las personas y a causa de la aplicación del artículo 175 durante gran parte del siglo XX, muchos homosexuales tuvieron miedo de compartir sus testimonios o escribir sus memorias. Nunca debemos olvidar a estos hombres que murieron o sobrevivieron y quedaron marcados hasta el final de sus vidas. Sus historias y su sufrimiento deben recordarnos para siempre los peligros de la discriminación y el racismo y el odio de los unos hacia los otros, ya que la historia a menudo se repite. ¡Gracias! ¡Gracias!